No sé si ya está Andrea Manjarrés, ahí, nuestra psicóloga. Con Andrea vamos a hablar hoy acerca de cómo identificar signos o señales de alerta de personas con depresión. Adelante, Andrea, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo está? ¿Cómo te va? Súper, súper bien. Qué bueno. Y contenta de estar por acá con ustedes y creo que este tema de depresión es súper importante hablarlo. Sí, claro, a propósito de los últimos acontecimientos, ¿verdad? Sobre todo una gran especulación alrededor del suicidio de una figura política dominicana. Adelante, Andrea. Sí, y tengo que decir que lo conocía y le agradezco. Sí, le agradezco gestiones que hizo para ayudar que yo sea hija adoptiva de esta tierra. Ay, qué bueno. Porque yo fui invitada precisamente por él, por el presidente del Senado en ese momento, tanto a dar unas conferencias y después con una carta para ser hija adoptiva de esta tierra. Así que nada, donde esperamos que el Señor lo tenga en su gloria y vamos a conversar de estas situaciones que se han venido ocasionando y que están muy asociadas a lo que es la depresión. Bien. Lo primero es que la palabra depresión la utilizamos en el día a día, ¿no? La gente dice, ay, hoy me siento deprimido, hoy tengo la depresión, y no, o sea, una cosa es sentirse triste, ¿sí? Y la tristeza es una emoción básica, es una respuesta adaptativa, es normal que nos ocurra sentirnos tristes, por qué se nos va un amigo, por qué no nos salió bien un proyecto, las mujeres tenemos muchos cambios hormonales, con todo esto del ciclo menstrual y también cuando ya estamos en la etapa de la menopausia, y puede ser que eso genere alternancias en el estado emocional y que nos sintamos triste. Entonces, hay que diferenciar la tristeza de la depresión, ¿ok? Que yo un día me sienta triste no quiere decir que tenga depresión y no es adecuado el uso del término. Cuando hablamos de depresión como tal, estamos hablando ya de un trastorno del estado del ánimo, ¿ok? Entonces, hay que tener en cuenta unos criterios. Hay varios trastornos del estado del ánimo, entre esos, digamos, el más conocido es la depresión mayor. Pero para poder hablar de depresión mayor, tiene que tener la persona una presencia de los síntomas de por lo menos dos semanas de manera consecutiva, ¿ok? La depresión no necesariamente es llorar, porque la gente cree, ay no, el que llora, llora. No, la depresión, aunque claro, puede ser uno de los síntomas que tenga la persona, la depresión está más asociada a la desmotivación y a la pérdida del disfrute, del placer, incluso el apetito sexual, ¿verdad? Jóvenes, adultos, se pierde, ¿sí? Entonces, esto es parte de la depresión. O sea, cuando hablamos de depresión es una desmotivación, una falta incluso a veces del sentido de vida, el no disfrute de actividades, la pérdida del sentido del placer, el cansancio, y ya sabemos, tenemos que hablar de por lo menos dos semanas para hablar de depresión mayor. Hay personas que tienen una depresión crónica, ¿sí? Es decir, una depresión que se mantiene en el tiempo que antes llamábamos distimia. Esta depresión crónica, para hablar que una persona tiene depresión crónica, estamos hablando de mínimo dos años con síntomas. Claro, eso no quiere decir que un día no se pueda sentir bien, un día puede estar mejor que otro. Pero en general, tener un estado de ánimo con tendencias a la depresión, a la desmotivación. Entonces, tienen un día bueno, un día malo. Entonces, es muy importante. Los episodios que pueden llegar a suicidio, por lo general, están más asociados a la depresión mayor, ¿sí? Porque, aunque es más breve, la depresión mayor es mucho más fuerte, ¿sí? Y es muy frecuente la presencia de signos de pensamiento suicida o intentos de suicidio. Si queremos que prestarle muchísima atención a esto, y yo vuelvo, insisto, en algo con relación a la salud mental, lo he dicho muchas veces y no me voy a cansar de decírselo a la gente. Esto no se soluciona con, hay, cambia de actitud. Pon de tu parte, pero piensa positivo, porque eso es lo que hace de la familia, eso es lo que hace la gente alrededor. Sabemos que con las mejores intenciones, pero eso no es suficiente, ¿sí? Una persona cuando tiene cáncer, diabetes, hipertensión, cualquier patología física, nadie le dice, ay, pon de tu parte, verá que se te cura la diabetes, la hipertensión. No, claro, además de poner de su parte, tiene que ir al médico, tiene que tomar medicamentos. La salud mental es exactamente igual. Además de querer salir de la situación, no basta solamente eso, de tener conciencia de la enfermedad y deseo de añadirse al tratamiento, necesita un acompañamiento profesional. Y en esto creo que tenemos que tener muchísima claridad. No sé, chicos, si tienen alguna pregunta en el estudio. Episodios que hemos estado viendo en República Dominicana y en el mundo, esta es la preocupación de la OMS con el tema de la depresión y lo que ha venido pasando con el COVID. A veces vemos un comportamiento normal o natural o sano en nuestras familias o amigos, pero hay un trasfondo que emite señales sutiles de que hay un proceso de depresión. ¿Cómo identificarla? Que no pensemos que eso es hoy, que ella o él está así, que tuvo un mal día. ¿Cómo identificar cuando hay una depresión real? Bueno, primero el factor del tiempo. Si una persona lleva más de dos semanas así, no pensemos que a que eso se le pasa. En las mujeres ahí no es la menstruación. Si hay dos personas, si una persona tiene un cambio abrupto en su comportamiento, o sea, se comporta diferente durante dos semanas, llévenlo a un psicólogo o a un psiquiatra según la gravedad de la situación. Igual, muchas veces trabajamos de la mano. Cosa número uno, si lleva más de dos semanas con un cambio de comportamiento muy notorio, por favor, llevar a un profesional de la salud mental. Segundo, la cuestión de la socialización. ¿Qué tanto socializa la persona? Si ya no quiere salir, una persona que era muy sociable y de repente, vamos a una fiesta, no, no quiero. Vamos a un compartir, no quiero. Tomemos café, no quiero. Tomemos café, no quiero. Entonces, el aislarse, ¿ok? Otra cosa, la desmotivación en general. ¿Sí? Que no quiere de pronto hacer ejercicio y le gustaba hacer ejercicio, que ya no le gusta hacer las cosas que le gustaba hacer, que le cuesta la cotidianidad, o sea, le cuesta el estudio, el trabajo, cansancio, alteraciones en el estado del sueño, o que duerma mucho o que tenga problemas de insomnio. Recordemos que también nuestro cerebro, cuando ya llevamos tres días, que no podemos dormir, eso genera unas alteraciones. Y ojo, eso es urgente. Una visita, en este caso, empezando por psiquiatría para regular esto, porque esto puede generar otras situaciones, agravar síntomas, hasta alucinaciones por la falta de sueño, ¿ok? Importante, tenemos que observar el lenguaje no verbal. Solamente el lenguaje verbal representa el 30% de la comunicación del ser humano. Entonces, yo les puedo decir, ustedes me pueden preguntar, Andrea, ¿cómo te sientes? No, yo estoy bien. Pero yo te voy a regalar, no, no, o sea, no, yo estoy bien. Yo estoy normal. Entonces, con mi rostro, ustedes se dan cuenta que aunque con la boca yo diga, yo estoy bien, no estoy bien. Mi rostro, mi expresión, mi tono de voz, ¿sí? Entonces, aunque la persona le está diciendo de boca, yo estoy bien, su rostro, su posición en el cuerpo, la forma de vestir, le dice usted, no está bien. Otro síntoma que se puede presentar es el descuido en el arreglo personal. Sí, de pronto las mujeres que se maquillaban, ya no se maquillan, ya no se cambian, andan en pijamas, siempre en una ropa deportiva, lo mismo en los caballeros, incluso a veces descuido en la higiene. No se quieren bañar, no se quieren cepillar los dientes, no quieren nada. A veces también genera alteraciones en el apetito. Normalmente en la depresión es disminución del apetito. Si tenemos depresión con síntomas ansiosos, que es muy común, y ahora en términos del COVID-19 se ha presentado mucho la combinación de depresión con ansiedad, de hecho, fuertes síntomas más ansiosos que depresivos por lo general, pues las personas comen mucho, o sea, duran periodos que tienen poco apetito, pero de pronto les entra la ansiedad y comen un montón. Entonces ese es otro indicador, ¿ok? Entonces ahí el asunto es la funcionalidad. Si la persona ya no es funcional, o sea, si la persona ya no trabaja o ya no trabaja como antes, si la persona ya no estudia como antes, si ya no tiene la capacidad para cuidarse a sí mismo, como a su familia, a sus hijos, pues ahí hay una alerta donde podemos hablar de depresión. Bien. Hay personas, doctora, que tienen tendencia a la soledad. Pasan periodos largos encerrados en su habitación o leyendo o en un lugar apartado. ¿Cómo descubrir que no es la actitud, digamos, normal de esa persona, sino un estado de depresión por el que está atravesando? O sea, ¿cómo se descubre cuando viene el estado de depresión? ¿Cómo se determina más bien? Mira, es muy interesante esta pregunta que haces. Muchos de los trastornos de la salud mental, la gente dice, ah, no, es que él es así. ¿Sí? Y por ejemplo, nosotros empezamos ahorita definiendo la cuestión de la distimia, de la depresión crónica, que se presenta incluso de rasgos desde la adolescencia, ¿sí? Y dura años, años. O sea, puede ser que, por ejemplo, qué sé yo, la persona tenga 20, 30, 40, 50 años, la gente dice, no, es que siempre ha sido así, a él le gusta estar solo, o ella, y es como en su mundo, es poco sociable, ella es así. Ojo, no nos confiemos. Ahora, ¿dónde está, digamos, el quick del asunto? Si la persona se siente bien consigo mismo, compartiendo ciertos estados de soledad, pues en ese caso podemos decir que no necesariamente hay una depresión, una distimia, sino que eso tiene que ver con sus rasgos de personalidad, ¿cierto? Porque extroversión e introversión tiene que ver con los rasgos bases de la personalidad. Pero si nosotros estamos viendo que esta persona no tiene un sentido de bienestar en general, ¿sí? Que es extremadamente callado, porque hay personas que les gusta tener su tiempo a solas, tiempo con ellos mismos, pero cuando comparten se expresan, habla de lo que les ocurre, habla de sus emociones, y en general son personas funcionales, estudian, trabajan, y uno los ve satisfechos con su vida, pues ahí no hay inconveniente. Normalmente las personas dan indicios. Ahora, hay casos que también tenemos que tener presente de situaciones especiales, ¿a qué nos referimos con situaciones especiales? Por ejemplo, secundaria, depresiones que se pueden desarrollar de manera secundaria a enfermedades que estén atravesando en el momento, ¿sí? Como pasó en este caso de este líder político, o sea, que tenía un cáncer bastante avanzado. Es normal que personas que tengan enfermedades crónicas o enfermedades ya que han sido catalogadas como enfermedades terminales, tengan procesos depresivos. Y por eso es muy importante el acompañamiento. Desde el mismo diagnóstico, se le dice a la persona, tiene cáncer, un acompañamiento, a tal punto que en psicología existe una especialidad, psicología oncológica, de psicólogos clínicos que se dedican especialmente a trabajar, por ejemplo, con personas con cáncer. Entonces, eso es otro detalle que tenemos que tener en cuenta. Bien, ¿alguna cosa, Carolina Medina? No, creo que realmente estos mensajes que nos ha, o estas orientaciones que nos ha ofrecido la doctora son de mucho valor en momentos como estos donde la depresión es una epidemia. Una pregunta antes de que tú continúes con el perdón, Carolina. Doctora, ¿necesariamente un estado depresivo debe terminar o va a terminar en suicidio? No. Ok. Ahora, si no lo atendemos, sí hay una posibilidad, porque cada vez, o sea, es como todo. La salud física y salud mental es igual. Si tú tienes una gripe, ¿sí?, y no te la tratas, no te la cuidas, te mojas, haces todo lo que no, se te convierte en bronquitis, después se te complica, bronconeumonía, después ya tienes dificultad respiratoria, o sea, todo se va complicando. Entonces, pasa exactamente con la salud mental. Si tienes una tendencia a estados depresivos, pero entonces, además de eso, no recibes el apoyo profesional, recordemos que el apoyo profesional incluye, en algunos casos, necesariamente medicación, ¿sí? También hay cosas de tipo bioquímico, alteraciones, por ejemplo, de la tiroides, que pueden generar tendencias a la depresión o efectos secundarios de algunos medicamentos. Entonces, en muchos casos necesitamos farmacoterapia, por tanto, que psiquiatría, ojo, en otras especialidades, psiquiatría, los vea, y necesariamente psicología también, porque necesitamos que la persona, además de que en términos bioquímicos, tengan ciertos estabilizadores, necesitamos también que la persona desarrolle los propios recursos para que pueda manejar las situaciones que en su vida se están presentando. Entonces, si las personas cuentan con una red de apoyo familiar de su entorno, que comprendan qué es lo que ocurre, por eso es tan importante este trabajo de psicoeducación, y cuentan con la atención de profesionales de psicología y psiquiatría, pues las personas probablemente no lleguen a tomar la decisión del suicidio. Por eso es tan importante. Pero ¿qué pasa? Y volvemos a un tema que se ha hablado acá. Los costos en la atención de la salud mental, las coberturas que tienen los seguros médicos en la República Dominicana son mínimos. Los costos de las medicaciones pueden ser muy altos. Si la persona tiene un estado depresivo mayor, que es donde hay mayor riesgo para el suicidio y necesita un internamiento, aquí en nuestra zona lo único que tenemos es el Hospital San Vicente de Paula a nivel público. A nivel privado tenemos a Serenidad, gracias a Dios que se abrió Especializada en Salud Mental, un centro privado que ahora también está recibiendo seguros médicos. Pero el punto es que incluso en lo público tú necesitas una cantidad de dinero importante y en lo privado son de 100 mil pesos para allá. Entonces, ¿cuántas personas pueden pagar eso después continuar con las terapias? Que incluso salió un artículo muy interesante el día de ayer acerca del costo de las consultas que va desde 1.500 pesos hasta 20 mil pesos. Una consulta de psicología dependiendo de la persona, el perfil, la ciudad. Entonces, y psicología son más o menos decisiones, por lo menos, ¿sí? Hay muchas que lo necesitan incluso a lo largo de la vida. Entonces, no hay psicoeducación, ¿cierto? Las personas muchas veces no están conscientes de que lo necesitan y muchas veces los que lo necesitan no tienen recursos económicos para acceder. Así que estas son luces que tienen que prenderse y tenemos que darle seguimiento a las coberturas y el gobierno nacional tiene que garantizar el derecho a la salud, que eso incluye la salud mental de los dominicanos, que está bastante vulnerada en este momento de pandemia. Bueno, gracias a la doctora Andrea Manjarrés por estar con nosotros, como siempre. Siempre un tema interesante y orientador. Gracias, doctora. Un placer. Igualmente. Bien, señores.